Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este vídeo que es la continuación del auto monorrueda. Les doy la bienvenida, mi nombre es Nicolás y como les dije en el capítulo anterior o en el vídeo anterior, yo soy diseñador en comunicación visual, lo que sería algo como diseño gráfico y me dedico y me apasiona todo el tema de fotomanipulación. Así que en estas clases que estamos viendo introducción a Photoshop para aprender a usar el programa de forma productiva a través de casos prácticos, estamos haciendo este ejercicio de un auto monorrueda. El objetivo es crear esta imagen, este resultado final, que era un proyecto que encontré en internet de un autor que realmente no pude ver quién fue el que lo creó, pero es muy inspirador, así que la idea es crear nuestro propio auto monorrueda. Para eso vamos a descubrir, o fuimos descubriendo qué herramientas se usaron y para lograr el objetivo final. Así que bueno, este ya es el segundo paso. En el primer paso lo que hicimos fue combinar estas dos partes y ahora toca trabajar un poco sobre el fondo para darles los detalles finales. Realmente no es algo tan complejo, pero sí a veces es el tipo de herramientas que hay que usar, porque muchas veces lo que pasa es que, bueno, capaz que con una herramienta se puede lograr un resultado o con tres herramientas se logra un resultado y a veces en vez de tres se puede usar una o a veces al revés. No hay una sola forma de hacer las cosas. En este caso lo que hicimos fue trabajar la parte de atrás, esa línea de conexión de lo que sería el capot o el baúl y lo que tenemos que hacer ahora, como bien decía, es trabajar sobre el fondo un poco ahora, ¿no? Porque deberíamos eliminar el auto de fondo. Para eso la herramienta que podemos utilizar es, bien, en este caso clonar esta capa, hacer una copia y vamos a trabajar con algún lazo de estos. En mi caso voy a decirle que me esté desvanecido en un pixel. Esto va a hacer que el borde no sea tan duro y lo que voy a hacer es un trazado del auto lo más cercano posible con un poquito del fondo que lo tome. Y lo que vamos a hacer a continuación es eliminar directamente todo esto que seleccionamos. Podríamos trabajar en clonar el fondo, pero nos llevaría bastante tiempo. Entonces la idea es crear una base para después, sí, ir simplificando. Así que con esto seleccionado le damos a edición, rellenar según el contenido y esto es lo que hace, hace un promedio de lo que es el contexto de la imagen para pintar, rellenar, clonar, tratar de tapar lo que nosotros seleccionamos. Así que en este caso, al haber seleccionado el auto, lo que el programa haría sería un promedio de píxeles del contenido y estaría rellenando. Vamos a darle un tiempito para que lo actualice. Depende de la versión de Photoshop, las más nuevas tienen esta opción. Se puede hacer con esta opción. Si no, bueno, tocaría clonar y pintar y estar un rato con esas herramientas. Vamos a esperar que procese para continuar. Bien, acá me terminó de procesar el resultado. Estaba titulado la opción de que me lo genere en una capa nueva. Así que ahí se ve la capa nueva. Esta la copia la voy a destilar y vamos a activar las anteriores. Bien, acá, ¿qué pasa? Estamos viendo esta capa que deberíamos eliminar. El resto de las cosas vamos a hacerlo. Vamos a pintar acá con un pincel un poco más grande. Total, realmente no hay problema con esto. Hubo la opacidad. Estaba con poco opacidad. Hay algo que está bueno, que como quedó seleccionado el auto y paso el pincel, esto me permite trabajar dentro de la selección. Si yo voy por fuera, no me pinta. Así que es una forma práctica de cuidar los bordes, las formas. Igualmente en este caso, en la imagen original, acá ya me pasé del fondo. Bien, pero vamos a hacer con más detalle ahora. Decía que la imagen original está reencuadrada, o sea, no se reutiliza, o sea, no se utiliza todo el fondo. Así que nos vamos a encargar de achicar toda esta parte. Bien, bueno, vamos a ver cómo está quedando, qué es lo que nos falta eliminar. Por acá, sí, esto. Esta parte no habría problema, pero esta parte, acá sí ya eliminar con cuidado. Bien, vamos a dejar parte de esto y vamos a ver cómo eliminamos esta zona de acá. Bien. Vamos a traer esto de vuelta. Cuidado acá porque cuando toco ctrl-z para volver y para poder pintar esta parte necesito este pedacito de vuelta. Hay veces que me hace... es como que vuelve acá la miniatura de la capa y esto hace que pinte sobre la capa y no necesito hacer eso porque estoy eliminando la información que está en esta imagen. Bien, acá vuelvo sobre el fondo, que estaba acá. Y ahora sí... vamos a tener que negociar un poco con esta zona de acá. Ahí está. Vamos a dejar esto ahí. Y vamos a empezar a iluminar la zona de acá. Lo que va a estar bueno es que al ser tan oscuro, el fondo que está acá, vamos a tener que pintar. Bien, esto vamos a eliminarlo, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejar ahí que una... Creo que podríamos dejar que una de esta forma de acá. O directamente dejamos... Sí, vamos a dejar la forma... original. Vuelvo con ctrl-z para atrás las veces que pueda, las veces que me deje. Ahí, vamos a volver a una de las partes iniciales. Bien, vamos a... Vamos a... Intentar... Fusionar estas dos partes. ¿Cómo? Bueno... Primero voy a eliminar... Esta zona de acá. Vamos a darle más dureza. Necesitamos... Hacer que se unan estas zonas. Y esto después lo vamos a trabajar con pintura. No hay problema. Ahí está. Así debería quedar. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es... Activar el fondo de acá. Y ahí está. Ahí nos empezaría a quedar. Lo importante es que toda esta zona se puede recuperar. ¿Sí? Pero vamos a unir la parte de atrás con esta parte de la rueda. Para que dé esa sensación de que corta acá. En esta zona. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a trabajar con una capa nueva. Y en esta capa... Yo la llevaría por acá abajo. Abajo de esta zona. Por acá. Acá. Y con el tampón de clonar... Vamos a activar... Este... El fondo clonado. Vamos a intentar... Clonar... Esta parte... Acá arriba. Bien. Volvemos a... Tomar un punto de referencia con el ALT. Continuamente. Lo que se puede, lo clonamos. Y lo que no se puede, lo pintamos. Si es necesario. Vamos a hacerla. Vamos a llevarla más abajo. Esta capa. Ahí está. Vamos a tomar desde acá. Primero voy a deseleccionar. Porque... No va a hacer falta eso. Todos los detalles los vamos a poder... Trabajar después. Vamos a decirle acá que queremos que nos tome de referencia de clonación todas las capas. Así las que están por encima también nos las toma. Yo por acá lo iría dejando. Y veamos. Esa zona que me quedó por el corte que hice con el lazo, la puedo reparar activando esta capa fondo, que si se dan cuenta es una de las originales, pero al estar tapada con la capa que está acá arriba, esta capa clonada, bueno, no se llega a dejarla. Así que vamos a dejarla ahí. Por el momento no hay problema. Y vamos a pintar ahora en esta zona. Vamos a agarrar el pincel con la velarga de Bruges, si quieren. Lo agarramos un poco. Podemos ver que las sombras son difusas, los bordes, así que vamos a bajarla un poco, no habría problema. Y con el cuentagotas vamos a tomar el color de referencia, que si bien es un negro. Fíjense que es un negro, está por ahí, por el medio tampoco es que importe mucho, pero no es un negro total. Así que vamos a tratar de ir pintando un poco para ir simulando esta zona. Fíjense bien el tipo de pincel que tienen, porque en mi caso me quedan configurados diferentes tipos de pinceles por otros usos que estuve haciendo con el programa. Recuerden que siempre que el programa va a recordar las últimas modificaciones que se hicieron, entonces muchas veces las herramientas les quedan desconfiguradas. Bien, ni bien ni mal. Yo diría que obviamente falta trabajar esto y con la goma de borrar, que también es una forma de pincel. Acá, con goma de borrar, vamos a tratar de modificar el tipo de pincel, porque necesito borrar con los bordes más bien difusos, para darle esa sensación. Bueno, demasiado grande creo que me quedó. Vamos a chicar un poco ahí. El tamaño también del pincel, la dureza. Vamos a bajar la opacidad. Ahí, ahí sí me parece más a tono. Vamos a bajar nomás el flujo también. Vamos a abrir la configuración de pinceles, porque... Espero que... Puede que haya otro pincel que se adapte mucho mejor a lo que necesito, tal vez. Un pincel... Bien, a ver... Un pincel... De ese tamaño... Dureza... Poca dureza... Bueno, ahí es. Vamos a volver a pintar. Esto es siempre... Probar, probar, probar y probar. Vamos a bajarlo, pasearlo... ... lo más que se pueda. 21 vamos a probar ahí ahí está, exactamente ahí va, tratamos de abarcar un poco lo que sería acá la calle, obviamente que a ver tiene que quedar lo más parecido posible a lo que sería lo real vuelvo a la goma intento borrar un poco bien, vamos a dejarlo por ahí tratamos de conseguir que esta zona quede con oscuridad pero tampoco tanto porque podemos darnos cuenta de que la luz que hay es no tan dura entonces los los bordes, la oscuridad total no están tan tan oscuras esta parte si sería el máximo de oscuridad total ya después acá se va aclarando pero esto lo vamos a trabajar a medida que vamos reparando lo que sería el fondo lo que podríamos hacer sería reparar un pedacito del fondo de acá porque claro, está muy muy roto este borde que podemos ver así que lo que vamos a hacer es otra capa nueva voy a deseleccionar esto y con el tampón de clonar de vuelta un poco más grande por ahí no con tanta dureza voy a tomar de referencia este punto ahora necesito ver un poco más y por acá lo estaría pintando bien, vamos a clonar esa parte del límite de la imagen podemos hacer dos formas clonando o copiando y pegando en este caso lo voy a hacer clonando para simplemente mostrar un poco más de las herramientas si bien podemos tener acá la herramienta de clonar vamos a estar usando las configuraciones predeterminadas de la herramienta pero me gustaría activar desde lo que es ventana origen de clonación en algunas opciones si, por ejemplo yo voy a decirle que quiero tomar desde acá la clonación por acá digamos y debería clonar por acá calculo, a ver vamos a ayudarnos con la ayuda de las reglas control R vamos a bajar una regla por acá si, la calle está como mejor dicho la foto está como movida, rotada y queda como en subida la imagen si, entonces mucho no va a importar pero un poco nos va a ayudar esa línea guía bien, acá esta ventana de clonación nos va a permitir tener cinco opciones diferentes de clonación para no olvidar las anteriores pero lo que voy a usar de acá es la opción de esto que en vez de que me muestre recortado lo que estoy clonando que me muestre toda la imagen entonces está bueno como para guiarnos a esto les decía que copiando y pegando sería algo similar porque copiamos la parte del extremo de la imagen la pegamos acá vamos borrando y más o menos quedaría pero vamos a intentar clonar total necesitamos un pedacito de la imagen lo que si podemos hacer es bajar un poco la opacidad para ver lo que hay en el fondo y de esa forma clonar un poco mejor yo calculo que por acá por acá estaría bien hay algo que coincide que es ese muro ahí en el fondo vamos a intentar ayudarnos con eso y ahí se puede ver como una línea como la pareja un poco rota vamos a ayudarnos a tratar de posicionarla en el mismo lugar tal vez por acá vamos a ver donde les parezca mejor a ustedes también esto siempre es a ojo no hay un un método exacto acá vamos a empezar como a a clonar a pintar no se ve mucho lo que estamos haciendo así que acá podemos volver a que nos muestre de forma recortada y acá sí empezamos a a clonar estamos recuperando parte de la imagen vamos a acercarnos un poco vamos a pintar por acá tal vez con un poco menos de dureza así los bordes quedan más difusos hasta acá llegó la imagen el límite vamos a intentar pintar por acá no tanto ahí está yo creo que ahí ahí queda bastante bien ese pedacito para mí está más que bien y lo que podríamos hacer ahora es reencuadrar la imagen total el resto no hace falta si bien podríamos obviamente o sea con trabajo de clonación y recuperación del fondo podríamos reencuadrar la imagen del pedazo del auto en el centro y quedaría con más fondo pero no va a ser el caso así que ese pedacito va a estar bien vamos a elegir esta opción de reencuadrar el trabajo y vamos a achicarlo hasta acá listo una vez está listo le damos que sí y ya nos va quedando el formato final esta regla la vamos a mover hacia arriba para iluminarla bien y podemos ver que nos quedó alguna zona ese pedacito de línea vamos a intentar con la clonación de vuelta tratar de tomar este punto de referencia y simplemente por acá pintar un poco para mí está bien ahí total reconstruimos un pedacito de del escalón bien y ahora lo que toca es trabajar un poquitito más con en esta capa que vamos a llamar la sombra pared plonada está bueno a veces renombrar fondo está bueno a veces renombrar las capas como para guiarse yo no lo suelo hacer porque uso bastantes capas y bueno después las fusiono las trabajo distinto entonces no no le pongo a veces mucha o toda la tensión que debería este borde me interesa vamos a tratar de clonarlo por acá a ver si podemos darle ese efecto bien lo estoy haciendo mal porque lo estoy haciendo sobre la capa fondo algo que suele pasar volvemos a la capa sombra ahora si retomo desde acá intento como clonar de vuelta ahí en el fondo lo que me interesa acá es un poco la textura listo y con el pincel voy a usar la herramienta de demostrar donde elijo ese pedazo de negro y voy a tratar de pintar en una capa nueva por las dudas un poco por acá ahí está ahí un fondo un poco también creo que quedó bastante negro vamos a tratar de con una máscara tratar de eliminar parte de eso a ver que pasa a ver como queda bien esto me lo oscurece bastante la nueva parte pintada ahí vamos a bajar de la opacidad y en la de abajo vamos a tratar de eliminar un poquitito creo que eliminé demasiado vamos a volver con blanco a pintar otra vez pintamos con blanco y con negro ahí está volvemos a pintar con negro con la X doy vuelta a los colores de acá abajo que es para pintar en la máscara espero que ahí estará bien subo un poquito de vuelta acá voy probando vuelvo a tocar para probar donde me sirve más yo calculo que ahí para mí ahí puede ir quedando voy a sacar el ojito de estas dos y lo que voy a intentar hacer es reconstruir un poquito más este pedacito de vereda vamos a ver sobre esta imagen pero lo que le voy a decir es que a ver con el de clonación sí en todas o actual inferior o sea que clone todas las capas actual inferior o la capa actual no importa en este caso porque no nos va a a modificar mucho voy a reencuadrar porque a ver si no fue un poquito ahí está es importante para mí la textura bien yo creo que creo que ahí puede andar bien acá vamos a probar bien podríamos corregir un poco me doy cuenta que en esta capa en esta capa se marca mucho en esa zona esta zona vamos a tratar de de hacer una buena transición vamos a decirlo de opacidad a ver bien vamos a ver con cuánto nos conviene trabajar si elimino todo no no me sirve lo que me conviene hacer entonces es una capa nueva arriba y ahora sí clonar vamos con el de clonación tomamos tal vez esta zona de acá y clonamos un poco la calle en este pedazo un poco más clara ahí está ahí está bien a lo último vamos a poder trabajar un poco más con con los detalles pero si nos alejamos podemos ir viendo que el resultado va quedando en esta zona vamos a tener que trabajar después ¿si? por lo que es el el detalle de la calle pero vamos a trabajar acá un poquito más estos detalles que están acá abajo esta forma podríamos o esta zona podríamos trabajarla con un pincel lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a crear una capa encima de lo que es la imagen esta baúl la capa baúl y con la tecla alt clic sobre esta capa se genera este este icono esto es una máscara de recorte donde todo lo que vamos a pintar va a verse dentro de esta esta capa ¿si? si pintamos por fuera como acá no se ve así que lo que vamos a hacer es bajar un poco la opacidad y tratar de pintar con ese negro un poco esta zona de acá vamos a bajar un poco más la opacidad puede ser un trabajo un poco tedioso pero así es la mayoría de cosas bien acá ya estamos trabajando sobre la otra en la otra imagen vamos a hacer lo mismo con esta otra de acá una capa nueva una capa de recorte y acá podemos hacer varias cosas o pintar o clonar yo voy a pintar ahí se ve justo como se combina una parte con la otra ahí está vamos a intentar pintar por acá porque esta zona claramente es de la imagen del capot es decir de la delantera ahí está ahí quedaría combinada tenemos esta zona de acá que lo que podemos hacer es vamos a intentar ver por qué pasa esto acá hay como un píxel que pareciera hacer una una diferencia de un lado y otro vamos a intentar en la máscara que tenemos acá pintar un poco vamos a ver si podemos hacer una transición con esto vamos con la de arriba entonces la del baúl en la de baúl queda mejor la transición en la sombra de la capa baúl pinto un poco más esta zona lo mismo en la sombra de la capa capot este pedacito de acá esto ya es muy a ojo bien y queda esta línea acá se puede hacer acá es como les parezca se puede dejar o se puede sacar vamos a sacarla si les parece bien lo que voy a hacer es en esta capa clonación que nos quedó acá podría trabajar sobre esta zona con la herramienta de clonación vamos a intentar clonar subimos la opacidad porque si no para que sería esto bien como me lo sospechaba o sea tenemos tenemos mucho retoque hecho en clonación ya como que la capa clonación quedó para mi usada en este pedacito está concentrada en ese pedacito entonces bueno vamos a dejarla ahí no hay problema y usamos una nueva para la línea esta yo realmente en mi caso de uso del programa no no me importa tener muchas capas en uso total después se pueden simplificar ahí está tomo un pedacito de acá arriba y hago el corte ahí listo ya está con eso podría estar y voy a intentar pintar pintar un poquito de este lado ahí está ahí está no me disgusta tal vez se puede ver un poco la transición pero con un con una herramienta de clonación y bastante menos de dureza por el tema de los bordes podemos hacer una una transición vamos a dejarla ahí por ahora el retoque final se lo voy a dar con otra herramienta pero ahí sí considero que va quedando les repito yo no no me interesa mucho el tema de la cantidad de capas en uso obviamente si puedo trabajar sobre la misma lo voy a preferir pero tampoco me voy a complicar para eso puedo hacer tantas capas bien y esta zona de acá me interesa trabajar sobre esta zona de acá muchas veces lo que hago es con la herramienta de seleccionar y esto seleccionar automáticamente hago clic en la zona que quiero trabajar porque hay veces que me cuesta encontrarme las capas o darme cuenta cual es y esto lo que me permite es al hacer clic en alguna imagen en la ventana de capas me lleva directamente a la capa que es por ejemplo esta zona de acá el fondo bien esta zona la necesito como emparchar un poco con este pedazo de calle o este pedazo de calle de hecho este pedazo de calle va a ser mucho mejor así que lo que vamos a hacer es acá sobre la capa pared clonada voy a con mi herramienta tapón de clonar tomar esto como referencia y ir trabajando en estas zonas ahí está porque si no quedaba muy muy desfasado siempre reutilizo un punto de referencia ahí está y ahí va quedando bien tal vez en esta zona de allá arriba que pasa esta sombra me está como tapando parte de acá de la imagen voy a intentar en la máscara sombra pintar con negro para ocultar lo original es decir la imagen que está acá adentro y dejar ver un poco del fondo y yo saco la imagen y la habilito se puede ver con blanco voy a recuperar esta zona voy probando blanco y negro diferente bien bien queda un poco como borroneado ahí pero lo voy a dejar hasta ahí lo voy a dejar hasta ahí bien esta sería sería el resultado de haber trabajado con el fondo fíjense que está bien parece un despiole total de hecho lo es la ventana de capas pero no importa mucho eso porque para eso está el programa justamente se trata de eso van a ver algunos detalles acá ya el tema es trabajar con detalles pero necesitamos trabajar con las las capas las máscaras las máscaras de recortes de la capa de recorte tratar de clonar lo máximo posible hacer sombras crear sombras nosotros porque es todo a modo de generación de efectos en mi caso yo considero que está un 80 85% terminado realmente lo veo que va en proceso calculo que está bien está bien el efecto se entiende y queda trabajar algunos detalles como textura de la calle el efecto podemos hacerle el efecto del calor acá sobre el motor es algo que podríamos hacer y tal vez un acabado final con algún efecto de luces como para que pinte la imagen de una forma uniforme como para que los colores y los valores y todos los componentes de la imagen se puedan como entremezclar y queda una sensación como que como que se simplifica la imagen a eso me quería referir pero dentro de todo la imagen ya estaría completa por así decir nos queda trabajar algunos detallecitos así que espero que usen las herramientas que vimos como la de rellenar según el contenido clonar usar las máscaras de recorte eso es lo importante de este video para mi las sombras las clonación que puedan encontrar en que lugares tal vez en las máscaras pintando con blanco y con negro que son a revelar para poder ir como destapando y mostrando lo que lo que mejor quede vamos a dejar por acá este video traten de lograr la mayor fidelidad posible digamos en lo que es la imagen el resultado que vayan teniendo encuentren las dificultades que les surjan porque eso les va a hacer dar cuenta que cosa hay que ponerle atención y ya en el próximo video que sería el último vamos a darle esos ajustes finales lo que si vamos a ver ahí quedaría como una imagen final y la próxima clase les voy a preguntar para que me me digan ustedes con que fotomanipulación les gustaría continuar por ejemplo la del izquierdo la de la derecha el tigre o el chanchito son trabajos que también requieren de luces y sombras y herramientas que estuvimos viendo así que les dejo que voten la que mejor les parezca el tigre o el chanchito para sacar provecho del programa en las próximas clases así que los dejo hasta acá y nos vemos en el siguiente video y y y y y y y